Amigos, Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar. No es que esté deseando darle a Charlie con el mazo, que lo estoy. Es que lo voy a necesitar, no el mazo, este rodillo lo voy a necesitar hoy para hacer unas palmeras de chocolate espectaculares. Para hacer palmeras el rodillo, sí, 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 lo necesito. Esto es lo que tengo para hacerlas. Apúntame bien los ingredientes que ya verás cómo lo utilizo. Una de las planchas y ahora le vamos a poner un poquito de azucareras, no mucha, así, suave, tranquilito, como para que se pegue la otra lámina encima, ¿eh? Nada más. Así, pim, pam, pum. Y ya está. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues le va a hacer un poquito como de pegamento, pero además es que le va a dar sabor luego cuando enrollemos el hojaldre. Luego le tenemos que dar un poquito de sabor y ese sabor se la va a aportar este azucarita para que esté, pues eso, un poquito dulce. Bueno, sacamos la otra plancha, quitamos el papel y ahora procuramos ponerla coincidiendo con la anterior. Esto se supone que son todas las planchas iguales. Luego, je, je, luego ya cuando las vas poniendo una encima de otras, en fin, pero bueno. Perfecto. Le damos un poquito con el rodillo, teniendo en cuenta que esto se va a extender, así que vamos a darle despacito, que se nos pegue un poco, pero nada más. Luego, cuando pongamos la tercera, entonces sí, entonces sí que le damos para que se pegue del todo. Bueno, vamos a por la tercera. Y me preguntarás, ¿por qué tres láminas o tres planchas de hojaldre? Bueno, pues porque yo las he hecho con dos y las he hecho con tres y queda mucho mejor con tres que con dos. Nunca lo he hecho con cuatro. ¿Quién sabe? A lo mejor cuatro es la cifra mágica. Tú, ¿por qué no lo intentas y luego me dices cómo te ha quedado? Ahí va, ahí va. Perdón, perdón, que se me olvida. El azúcar glas, un poquito de azúcar para darle saborcito. Ahí estamos. Ahí estamos, venga. Con tres sale de maravilla. Pero de maravilla, oye. Fantásticas. ¿Con cuatro? No lo sé. ¿Habrá que probarlo un día? Pues seguramente. Pero ese día hoy no va a ser. Bueno, como podéis ver, las otras, como ya las hemos estirado un poquito con el rodillo, pues ahora esta parece un poco más pequeña. Pero nada, lo estiro así. Y quieras que no, siempre hace algo. Bueno, y ahora esto hay que enrollarlo. Y tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. O lo enrollamos así, o lo enrollamos así. Yo lo voy a hacer así. Prefiero hacer menos y más grandes porque, oye, la experiencia me dice que más grande, mejor. Bueno, enrollamos. Hacemos un primer pliegue más o menos de un dedo. Y a partir de aquí enrollamos. Ahora le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado. Esto ahora, una vez enrolladito, conviene que lo metamos al congelador durante, por ejemplo, 15 minutitos. 15, 20 minutitos y luego ya lo cortaremos. Luego ya formaremos las palmeras. Pero de momento al congelador. Que se enfríe bien el hojaldre que bien frío siempre se hace mejor. Bueno, ¿veis? Está más o menos igual. Voy a hacer así las puntas. Y esto así. Ahora lo envuelvo en el mismo papel. Cuando metemos algo al congelador hay que procurar siempre y de hecho no lo estoy haciendo muy bien porque por uno de los lados pues no lo voy a poder cerrar. Hay que procurar que no le dé el aire del congelador. Entonces cerramos así. Así. Y así. Y así ya no le da el aire. Bueno, 15, 20 minutitos al congelador. Un poquito de agua, tampoco mucha, en el fondo de la cazuela. Ponemos nuestro nuestro bol que no toca el agua. Importante que no toque el agua. Que no... En fin, esto se hace un poquito... El baño María no tiene por qué estar sumergido el bol en el agua. ¿Eh? Y le vamos a poner a su kiki. Porque si no, luego esto está con poco sabor. Venga, y esto ahora simplemente es remover, 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 se funde la mantequilla, se funde el chocolate, remuevo y a ver cómo me queda. Si veo que me queda muy soloido, igual le pongo un poquito nata. Pero eso primero quiero verlo. Este ya lo tengo, ¿eh? Mira, Charlie. Mira qué brillito tiene el chocolate. Qué bien, qué maravilla. Bueno, apago el fuego y lo dejo aquí que se vaya atemperando. Porque ahora primero tengo que esperar cinco minutitos más que me faltan para sacar el ojal del congelador. Después tengo que hacer las palmeritas y hornearlas. O sea, que calculo yo que esto lo voy a mantener aquí con el calorcito para que se me mantenga líquido. ¿Qué pasa? ¿Que se me va solidificando un poco? No pasa nada. Le doy un poquito de fuego y ya está. Entonces vamos a intentar que sean todas iguales. Ahí estamos. Mira. Las pongo tan separadas porque esto ahora crece, ¿eh? No penséis que esto se queda así, esto se hincha. Entonces hay que procurar darles un poquito de espacio. Venga, yo voy a seguir. No quiero transmitirle mucho calor porque el ojaldre frío casi casi semi-congelado como está este se hace mucho mejor en el horno que si sale, bueno, pues como cuando lo sacas que está blandito, pues se hace mejor así. Ahí, el ojaldre se expande más rápido y mejor. Por eso lo pongo a 200. Lo ponemos aquí a esta alturita del horno y de momento le voy a poner 15 minutos. A los 15 minutos observamos cómo ha quedado y si está bien lo sacamos y si no, pues lo obtenemos un poquito más. al final, 22 minutitos para llegar a este doradito tan guay. Bueno, tengo que dejar que se enfríen un poquito porque esto ahora mismo no se puede manipular y en cuanto se enfríen las pringamos en chocolate y las dejamos secar. Vamos a hacer, mira, la dejamos así un poco apoyadita, la cogemos, le damos la vuelta y aquí, a la bandejita. Si os fijáis, he puesto otra bandeja debajo porque si no ponemos esa, las gotas de chocolate que van a caer indefectiblemente, pues nos pondrían la encimera perdidita. Y ahora ya solo tenemos que dejar que se nos sequen. ¿Veis? Lo dejamos caer, se moja, el chocolate. Tenéis un papelito así a mano para, en fin, ya me entendéis. Ya me entendéis porque esto, el chocolate otra cosa no hará, pero manchar, manchar, manchar lo suyo. Bueno. Pues nada, aquí me quedo haciendo una tras otra y luego rematamos, ¿vale? Aquí estamos poniendo nuestras palmeritas en un platito para que esté bonito y no me vais a decir que es que os he puesto esto de cualquier manera. Palmeritas de chocolate. Una delicatesen como otra cualquiera. A ver. No os podéis ir sin saber si están buenas o no, ¿verdad? A ver. Este trocito aquí. Vale, esto es. A vuestra salud. No os podéis ir a lavar. 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 No os podéis ir a lavar.